¿Que van señores? ¿Cómo están? Yo soy Juan Frango y se han bienvenido a un nuevo video para mi canal Bueno gente, este video se va a tratar de... ¿Cómo se llama? El video... No, se llama... No, 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 yo no lo sé ¡Se me olvidó! Se llama, adivina el dibujo Ya saben, algunos quizás ya saben de qué se trata En este video me va a acompañar Jan el Gordo Ah no, si ahora es el seco Jan el seco, vale Vale, va a costar de que él me va a poner la página aquí Y el otro va a estar dibujando según lo que sienta en la espalda El que acierte más bien el dibujo Se va a ganar 20 dólares ¡Esta perra está loca! 20 dólares Se la arregla el teléfono al niño Pobre cosita fea Vale, así que vamos a comenzar El que mejor dibuje lo que está sintiendo en la espalda Se va a llevar los 20 dólares ¡Sí! Espera, va a poner la tijera ¡Verdad! 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 Toma, vos vas a estar aquí con esto y con esto Dale, ve Vale Vamos a ver lo que le voy a dibujar ¡Ah! ¿Qué es el dibujo? Dale, dale Vamos a ver Vamos a ver Es que es solo una línea primero No, es solo una de nosotros Yo sorprendo, solo dos Así hiciste, vea Así hiciste ¡Voy a hacer lo que saliste! ¡Voy a hacer lo que sentiste! Ahí va Ahí va Dale, dale Pero ya va No, preganta cosito No se valía, no se valía No se valía Deboi pa asi Deboi pa asi Deboi pa asi Deboi pa asi Este The One Tapp en la ¡Ay, está que te rojo duro! ¡Ay, está haciendo pelo! ¡Me está haciendo pelo! ¡Ya! ¡Ese es yo! ¡Miren gente! ¡Dos montañas y un sol! ¡Miren este! ¿Sabes que quiso dibujar una nueva tumbada? ¡Mmm! ¡No dijo barba! ¡Terrible! ¡Ahí voy guardando eso! ¡Ahí! ¡Ahí lo ponen! ¡Ahí voy yo! ¡Veis para que me hagan presentar! ¡Veis para que me hagan presentar! ¡Veis para que me hagan presentar! ¡Déjame ver! ¡Veis para que me hagan presentar! ¡Veis para que te lo salve! ¡Esperta bien! ¡No es que te lo salve! ¡Si! ¡Yo no me sentí! ¡Vale! ¡Aperma! ¡No es para arriba! un árbol con manzana yo ni sentí un árbol con manzana y yo ni sentí que me he hecho círculo pero yo no he sentido estúpido te lo juro está bien, está bien vaya, vamos a comer ya está bien vaya, vaya vamos a comer quiero ir ¡Gracias! Andy vengan para dentro vengan para dentro mire 2022 febrero cerrado es tu masito sale el cartel de otra hoja y vos y yo numero pero le habia puesto ahorita yo habia ganado los 22 si no esperate lo que pagamos como un 10 ah que miedo no? si no 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 oh 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 no Bueno, ya, ya, ¿qué es? ¿según vos qué es? Una móvil. Un carro, un carro, pero más o menos la silueta está, más o menos la silueta. Vamos a ver quién hizo los dibujos más parecidos, vamos a ver, este se merece un 10, aquí, vamos a ver, pero estamos en empate, si quieres decir que estamos en empate, que esta es la última. No, 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 kamera, ¡pues yo gané! Yo gané Ganó este, ganó este Giancarlo el gordo, yo solo esta Diviné, me llegué haciendo como dos Que no es la muñeca Vaya, gente Giancarlo ganó, así que ¿Qué vas a hacer con usted dinero? ¿No vas a ir a comprar marihuana? No Adiós, gente Bueno, gente Hasta acá el video de ahora No olviden suscribirse, activar la campanita Y nos vemos en un próximo video Chao